En dos metros yo me pierdo, en un parque yo me envuelvo Soy un loco y a veces pienso que si se carma en el universo En dos metros yo me pierdo, en un parque yo me envuelvo Soy un loco y a veces pienso que si se carma en el universo En dos metros yo me pierdo, en un parque yo me envuelvo Soy un loco que está acuerdo, o un cuerdo que no puede más Soy un loco que está acuerdo, soy un loco